El título de este mensaje es una pareja entregada al Señor, Priscila y Aquila, una pareja entregada al Señor. Cada pareja debería en realidad determinar en unidad, entregarse al servicio de Dios. Y no estamos hablando del servicio de Dios en cuanto al ministerio del tiempo completo. Esta pareja que vamos a ver tenían un trabajo, un oficio y a pesar de ello servían al lado del apóstol Pablo. En 1 Corintios 16, quiero que vean conmigo como Pablo escribe acerca de una familia que fue de gran bendición a su ministerio. Mire, yo como pastor voy a hablarles de una manera muy personal. Yo estoy muy agradecido por las parejas que Dios nos ha dado en la iglesia. Porque la iglesia, la obra de Dios no se hace con un hombre, una sola persona. Se hace con un grupo de, un equipo de familias y de hombres y mujeres unidos a la causa de Cristo. Y Pablo escribe de una familia, la familia de Estéfanas, que fue de gran bendición a él. Note lo que dice en el versículo 15. 1 Corintios 16, 15. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Y que ellos, note esta frase, se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Note que se han dedicado. La palabra dedicar o dedicado es una persona que hace su trabajo o actividad con esmero y esfuerzo. En este contexto es que se han consagrado, se han comprometido al ministerio. Y qué bendición es ver familias así. Familias que se entregan, vienen todos a la iglesia, todos están participando, todos sirven a Dios. Porque tristemente a veces vemos familias donde el hombre es el que tiene el empeño de servir. O es la mujer, o son los hijos, o son los padres y los hijos. Y es una pena, ¿verdad? Poder ver familias, mujeres querer hacer más para Dios, pero su esposo no quiere. O ver hombres querer entregarse a Dios, pero su esposa no quiere. Qué bendición es ver familias consagradas, enteras, sirviendo al Señor. Y eso yo, es un anhelo que el Señor nos dé familias. Y le vuelvo a repetir, yo estoy muy agradecido por las parejas que Dios nos ha dado en nuestra iglesia. Que me han ayudado a mí, a mi esposa, a mi familia. No estamos compitiendo unos con otros, ni entre ellos, estamos aquí sirviendo al Señor. No sabe qué tan agradecido estoy con aquellas parejas que están aquí, han invertido, han luchado, han batallado conmigo. Hemos enfrentado gente que se opone a nuestra iglesia. Hemos luchado, hemos trabajado en construcción. Hemos trabajado en ministerio, ganando almas. Semana tras semana, mes tras mes, pasamos pandemias. Gracias hermanos por su trabajo. Te los agradezco. Estas parejitas recién casadas, dándole todo a Dios. Qué bendición. Lo que le voy a pedir a usted hoy es algo que yo hice con mi esposa. Nada de aquí es extraño en nuestro servicio a Dios. Pregúntele a mi pastor, yo creo que yo fui un gran ayuda a su vida, porque yo nunca le dije no. Una sola vez me ofreció un ministerio y yo sabía que yo no podía conllevarlo, pero de ahí en adelante yo traté siempre de ser un buen trabajador para mi pastor. He visto a veces que se casan algunos ya casados, cambian las cosas. Cuando el matrimonio no debería traducirse en una menor dedicación a Dios, sino una oportunidad para servir con mayor excelencia. Vaya conmigo a Eclesiastes 4. Anímese varón, si tiene una esposa que quiere servir, déjela que sirva, que participe, que haga algo que se envuelva. Si su esposo sirve al Señor, no le ande diciendo y otra vez vas allá y cuánto te van a pagar y a pocos no vas a cobrar. Dele gracias a Dios que hay hombres, su esposo quiere servir, quiere envolverse, quiere ser parte de la iglesia. Mi querida hermanita, eso no es normal, eso no es común en nuestro tiempo. La mayoría de las iglesias están llenas de mujeres y muchas de ellas están orando por sus esposos, pero aquí está el suyo. Y él está aprendiendo y está atento. Y lo que le llama la atención a su esposo no es el show ni entretenimiento en la iglesia, le importa la palabra de Dios. Qué bendición es ver un esposo que quiere aprender la palabra de Dios. En Ecclesiastes 4.9 dice, mejores son dos que uno. Pobre los solteros, digo yo. Dice, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, si cayeren, perdón, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. ¿Más cómo se calentará? ¿Quién? Uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí vemos el poder de la unidad. Mire, antes de proseguir, quiero darle gracias también a los solteros. La soltería es un tiempo especial de adicar a Dios. Y no sabe cuánto yo estoy agradecido con los solteros de nuestra iglesia, que les puedo pedir algo y lo hacen. Por otro lado, ya hay casados que si les pide algo, tienen que pedir permiso. Y tienen que batallar, porque ya entraron en un cambio de gobierno su casa. Y a veces, en otras iglesias, yo he escuchado, a menos donde yo venía, les decían, les hacían, se burlaban mucho de ellos. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a casar? Mire, al tiempo de Dios. Pero sirva a Dios. La doncella debe dedicarse al servicio del Señor. Si usted es soltera, sirva a Dios. Necesitamos solteras que se dediquen a la obra de Dios. Si usted es soltero, sirva a Dios. Pero si usted se ha casado y están juntos, mire, juntos trabajen para servir a Dios. Hay muchas parejas ambiciosas en el mundo. Le llaman en inglés power couples, parejas que tienen poder. La primera pareja que yo me acuerdo ver y observar, que siempre andaban juntos, unidos, para lograr algo, era Bill y Hillary Clinton. Ellos tenían ese plan desde que se recibieron de la guardadón de la universidad. A los 25 años entraron ellos a la política con ese fin de llegar a conquistar la política. Y juntos ellos lograron eso. Otra pareja es Obama y Michelle. Y los ve a ellos muy unidos en ese plan. Pero me pregunto, ¿por qué es que la gente, por ambiciones terrenales, ambiciones de poder, sí se unen y trabajan juntos? Pero los cristianos, a veces no tenemos esa misma dedicación como vimos en la familia de Estefanas. Hay muchas parejas en la Biblia de las cuales podemos tomar ejemplo. Hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Está Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, David y Abigail, Ananías y Zafira. Pero hoy vemos en este pasaje a una pareja que se llama Priscila y Aquila o Aquila y Priscila. El apóstol Pablo llegó a Corinto y él estaba necesitado económicamente. Y se encuentra con esta pareja, la cual de pronto se convierte en una pareja clave para el ministerio del apóstol Pablo. Esta pareja ayuda a Pablo y es por medio de esta pareja que Pablo logra mucho más. Detrás de cada siervo de Dios que hace algo grande para Dios, hay muchas parejas ayudando a ese hombre. Por eso yo le doy gracias a usted porque yo sé que lo hace para el Señor. Pero de una forma indirecta servimos al hombre, servimos bajo el hombre. Dios le llamó a Josué servidor de Moisés. O sea, servidor de Moisés. Pero cuando murió Moisés, le llamó a siervo de Jehová. Y aunque usted sirva a Dios en la iglesia, está sirviendo a Dios. Pero de una forma yo sé que está sirviendo bajo el ministerio de su servidor. Por eso quiero agradecer a aquellas parejas que lo han hecho. Yo reconozco su labor. Yo reconozco que lo han hecho para el Señor y han sido clave en este ministerio también. Pero quiero animar quizás a algunos que son nuevos, tienen poco tiempo. Que usted también en esta noche se motive para unirse con su pareja a los esfuerzos del ministerio que Dios tiene para usted. Tiene gran potencial para hacer algo para Dios. Aquila y Priscila son un gran ejemplo de una pareja entregada al Señor y a su obra. Importante, ¿qué tan influyente puede ser una pareja entregada al Señor? Bueno, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Si usted es casado, ¿está usted como matrimonio involucrado en la obra de Dios? ¿Es su matrimonio un ejemplo de una pareja entregada al Señor? ¿Desea usted entonces ser una pareja que Dios usa? Veamos tres áreas en las cuales esta pareja se entregó al Señor. Quiero que note conmigo en mi lugar su unidad. Si usted quiere ser una pareja entregada al Señor, debe haber una unidad entre ustedes dos. Joven, señorita, observa. Si un día tú quieres servir al Señor, que te cases con una persona que está sirviendo al Señor. Eso significa que tú vas a servir al Señor cuando te cases con Él. Les doy ejemplo personal de mi vida. Aquí tengo una parejita que se casaron en nuestra iglesia. Servían en todo. Tomara Marisela, envuelta en todo. Ella le pedía si nos acompañó. Ella es una de las cofundadoras de la iglesia. Aquí estábamos desde el primer día. Hermana, cuando te llevaron, ¿no te querías ir? No, no te preocupes. Los de Anaheim no saben aquí lo que estamos aquí. Yo no quería que se fuera. Pero se la llevaron a ella y me trajeron aquí al mero, mero Josué de Rosarito. Pero nuestro hermano Josué, desde que estaba allá en Anaheim, él mostró un hombre de ser servicial. Muchacho sirviendo, evangelizando, lleno de todos los servicios de jóvenes. Tomó al discipulado, aunque él no lo necesitaba. La verdad, él ya era un muchacho que conocía la palabra de Dios, conocía los principios de la Biblia. Pero él se sometió a todo. Todo lo que se le pidió. De pronto viene acá, nos apoya cada sábado evangelizando. Aquí estábamos trabajando semana tras semana en la obra de Dios. Yo sabía que había algo ahí entre estos dos aquí. Se miraban, se caminaban juntos ahí. Pasaron, pidieron permiso al pastor. Ya me dijeron, bueno, nos vamos a casar. Me mandaron una foto. Creo que era acá en Irvine Spectrum. Ahí me mandó la foto. Y ahora pusimos la fecha. Vamos a ir a su boda. Y todo bonito. Se arrodillaron. Y el hermano todavía tenía la etiqueta de su zapato acá abajo. ¿Sí te acuerdas? Esa fue la única falla en su boda. Se casaron. Fueron a su luna de miel. Otra hermana nunca había ido a México. Y el hermano tiene las conexiones en todo, todo rosarito. Pero regresando, fue una gran bendición verlos servir en la iglesia. Y han servido por estos años. He visto la unidad en ellos. Los uso de ejemplo, porque hay jóvenes aquí, están escuchando, este mensaje no es para mí, sí es para ti. Porque tú deberías anhelar ser un siervo de Dios. Y no hay nada más hermoso de servir con tu esposa. Que salgas a evangelizar con tu esposa. Yo anhelaba ganar almas con mi esposa. Cuando me casé, mira mi compañera. Ahí estoy yo tocando puertas. Y digo, te toca a ti. No ganar. Ella no quería. Enfrente de mí no quería. Pero era una tremenda bendición. Eran unidos en su matrimonio. En Hechos 18, 2 dice, y hay un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, su esposa. Dice, por cuanto Claudio, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Aparentemente fueron expulsados todos los judíos por este emperador romano. Pero note que estaban juntos. Y yo no sé qué perdieron. Si perdieron sus casas, sus terrenos. Obviamente perdieron sus negocios y tuvieron que huir y escaparse. Pero usted vea en la Biblia, siempre los mencionan juntos. Siempre se mencionan los dos nombres. En Hechos 18, 18, dice la Biblia de esta manera. Más Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, ahí, perdón, después de, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, Priscila y Aquila. En el versículo 26, dice la Biblia, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, en Romanos 16, 3, son mencionados en esa lista de Pablo, cuando él agradece y saluda a todos sus colaboradores. Dice Romanos 16, 3, de esta manera. Saludad a Priscila y Aquila. En Bena de Corintios 15, 19, también les da un salud, 16, 19, perdón, en Bena de Corintios 16, 19, dice. Las iglesias de Asia os saludan a Aquila y Priscila. Y en segunda de Timoteo 4, 19, se les menciona una vez más. Y esta mención es un poquito más personal. Ahí en segunda de Timoteo 4, 19, dice la Biblia, las iglesias de Asia os saludan a Aquila y Priscila. Perdón, saludad a Prisca y a Aquila y a la casa de Oniséforo. Note que siempre estaban unidos. Un matrimonio unidos. Era una pareja unida. No eran aparentes, no aparentaban. Era una unidad verdadera. La Biblia dice que el amor edifica. Como matrimonio debemos edificarnos, fortalecernos, ayudarnos y retarnos. Mi esposa me reta a mí. Mi esposa me reta en forma positiva para hacer más, para lograr más, para alcanzar más. Me anima mi esposa. Ella es una inspiración para mí. Yo creo que la he inspirado a ella, la he retado. En verdad, mi esposa y yo cuando nos casamos hablamos mucho de la palabra de Dios. Me convertí en su maestro y ella mi discípula. Muchas cosas que he aprendido se las enseño a ella. Platicamos, dialogamos. Yo amo a mi esposa. Y yo no, para mí, la más grande ayuda que tengo en la iglesia es ella, mi esposa. Es muy importante para mí. Ella no es la pastora de la iglesia. Pero ella tiene gran, gran influencia sobre su siervo. Para mí es la persona más importante en la iglesia. Y a la vez es la más olvidada en la iglesia. Es la persona que a veces es más criticada, más subestimada. Es la persona que tiene expectativas irreales, que debe saber tocar el piano, debe tener padres ricos, debe saber hablar diferentes lenguajes. Se le espera demasiado de una esposa de un pastor. Pero meramente les recuerdo a ustedes que su trabajo de ella es ser mi esposa. Atender su casa es lo más importante. Lo primordial y principal para mi esposa es atender su hogar y atender a su servidor. Y le digo, yo soy feliz porque aquí está sentada mi querida esposa. Y no me malentienda, yo estoy contento que todos estén aquí y que venga a la iglesia. Pero si esta mujer no quiere estar aquí, yo tampoco quiero venir a esta iglesia. Si mi esposa se va, yo me voy con ella. Si me dice, ya te voy a dejar, espérame, ahí te acompaño a donde quiera que vayas. Es mi querida y amada esposa. Tengo un amigo que está tomando una iglesia y le hicieron una pregunta. Le dijeron, ¿qué piensa tu esposa? ¿Está dispuesta tu esposa a dejar su casa, su iglesia, su ciudad donde vive a trasladarse a este estado para ser pastor aquí? Yo le pregunto a mi esposa si ella está dispuesta a seguirme a donde Dios me lleve. Si Dios me dice, Ringo, yo te quiero que vayas a Nueva York, ¿irías conmigo, Esther? Si Dios me dice, quiero que vayas a Florida, ¿irías conmigo, Esther? Si Dios me dice, quiero que vayas a la Ciudad de México, ¿irías conmigo, Esther? Es tu tierra. Yo creo y pienso que tenemos esa unidad. Una vez una muchacha se casó con un siervo de Dios. Empezó a quejarse con una persona que ella conocía. Y le decía que ahora que estoy lejos de donde yo estaba, me siento sola. Me siento como que nadie, no tengo nadie, no tengo familia aquí. Me siento sola. Y ella, mi esposa, me decía, no comprendo eso. Porque nosotros, aunque vivo media hora de mi familia, no nos frecuentamos tanto. Ellos, mi papá es pastor, ellos están ocupados en su ministerio. Nosotros en el nuestro. Y a veces pasan meses sin que nos juntemos o nos reunamos. Y no es porque no queramos, es por la dedicación que tenemos a la obra de Dios. Pero ella, le pregunté, ¿tú extrañas? ¿Te sientes feo? ¿Te sientes sola? Ella me dijo que no. Yo pienso que no se ha sentido sola porque yo le he dado la atención que ella necesita. Y lo que a veces nos equivocamos, el problema no está en la distancia de la familia, el problema está en que en el mismo hogar el hombre no está cuidando de su esposa, no tiene esa seguridad de su misma esposa. Porque, ¿verdad? Es lo que yo necesito. Nosotros dos necesitamos nada más. Estas niñas de aquí, un día, van a volar del nido. Cada quien con su esposo. ¿Verdad, hermanas? Que van a traerme nietos y todo, pero ¿sabes qué? Ustedes son pasajeros, están de pasada nada más en mi casa. ¿Sí? Tú te vas a quedar conmigo toda la vida. Era una pareja muy unida en su matrimonio. Para entregarnos al Señor debe haber una unidad entre nosotros, primeramente. En que yo sea el hombre que ella necesita y ella sea la mujer que yo necesito. Si no hay unidad, y escuche, esta unidad viene con la armonía bíblica. Donde el hombre es la cabeza del hogar. Y la mujer voluntariamente se sujeta a su cabeza. Y si él tiene una obediencia a Dios, él se sujeta a su cabeza. Si yo me sujeto a mi Dios, yo siempre voy a tratar bien a esta mujer. Con ternura, con amor, le voy a dar su atención. Ella es más importante para mí que cualquier otra cosa, aún el ministerio y la iglesia. Esta mujer aquí. Pero yo soy el que tomo las decisiones, no solamente en proveer, pero en guiar a mi familia. Así es como podemos tener un matrimonio unido. Porque si cada quien quiere salir por su lado, no puede haber unida. Y lo que nos une, escuche esto, es la gloria de Dios. Estamos tratando de crear una familia y tener un matrimonio que glorifique a Dios. Y no debe haber competencia entre el esposo y la esposa. Estaban unidos en su matrimonio. Pero también estaban unidos en su oficio. En Hechos 18.3 dice la Biblia. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban, ¿qué dice ahí? Juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquila y Priscila trabajaban juntos. Hermano Hilario, Hermano Wolfgang, atrás no lo puse, pero acompáñenme a Proverbios 31. Vaya a Proverbios 31. En la Biblia vemos las familias trabajando juntos. Mis abuelos, por ejemplo, tenían muchos terrenos, propiedades, y trabajaban juntos. Hoy lo que pasa es que cada quien se separa. Si trabajan la familia, no trabajan juntos. No es como que están trabajando juntos en un negocio. Ahora, si es así, yo creo que es lo mejor. Es lo mejor que si alguien va a trabajar. La esposa es la mejor ayudante, le puede ayudar. Pero tiene tantas libertades de irse a su casa, de cocinar, de dormirse. Y no tiene esa presión que tienen a veces las mujeres que trabajan. Y tienen que sujetarse a un patrón. Y yo no estoy diciendo que está mal que una mujer trabaje, pero su trabajo principal siempre es su casa. Tiene doble trabajo entonces. Mi esposa, su trabajo es enorme en casa. No me conviene a mí que ella salga y busque un trabajo. No me conviene porque ella es la mejor maestra de nuestras hijas. Ella les enseña en casa. Ella es la mejor cocinera, ¿verdad? Las comidas que ella hace, qué maravilla. Es lo mejor. Le digo, hermanita, ¿dónde aprendiste eso? Y todo lo que ella me pida necesita, mire, ahí está. Ella necesita cuchillos, los mejores. Para que corte, mira, y hasta puedes cortar el cabello a la mitad. Un pelo a la mitad. La Biblia dice claramente que la mujer virtuosa es una ama de casa. Enseña en la Biblia claramente que el lugar donde la mujer florece es su hogar. Lea eso en el libro de Tito, capítulo 2. Lea eso en 1 Timoteo, capítulo 5. La Biblia les enseña claramente que la mujer es guarda de su casa. Es la reina de la casa. Ella es la que debe decidir cómo se decora, qué se compra, qué se necesita, porque es su casa. Yo solamente estoy ahí para comer y para alimentar a todos. Mi esposa puede comprar y gastar. Mira, ella le gusta. No les gustó eso a algunos. Porque yo les he dicho a las muchachitas, tu trabajo no es ganar el dinero. Tu trabajo es gastar el dinero. Qué bendición, qué arreglo tremendo tuvo el Señor ahí. Pero por otro lado, hay hombres mezquinos que ganan bien y no quieren surtir. Si mi esposa me cobrara a mí por cuidar a tantas niñas y por alimentar a tantas niñas, yo estaría quebrado. Me conviene a mí tener una familia y una esposa. El hombre que se separa de su esposa se quebra económicamente. No conviene eso. Yo sé que la gente toma malas decisiones en la vida, pero esa es una advertencia para aquellos que aún no se han casado. Sé sabio, mira bien. Estamos trabajando en unidad para crear una familia y trabajamos juntos. Yo les he contado aquí, pero mi esposa tenía un trabajo antes de casarse. Trabajaba por una señora dueña de una compañía que surtía a barcos, a naves en el puerto de Long Beach. Era una compañía que tenía muchos años, creo que la heredó de su esposo. Se casó con un hombre anciano, ella joven, y ella se envejeció y hasta los 80 años se jubiló esperando que Esther se casara. Y le quería dar el negocio a ella. Yo no sabía esto, recuerda, yo no sabía nada de esto. Después de que nos casamos, me dijo, la señora me quería dar el negocio, le dije que no. Pero ¿cómo? Le dije que me iba a casar y que tú me ibas a mantener. Dije, ¿pero qué hiciste? Te iba a regalar el negocio. Pero esa era la convicción que tenía mi esposa, que ella iba a ser ama de casa. ¿Me escucha, varón? Muchos por ganar lo poco, pierden lo mucho. Yo soy de esta generación. Soy muy moderno en muchas cosas, pero soy muy antiguo en lo que es la familia. Es por eso que no puede haber mucha armonía en el hogar, porque el problema principal en los hogares es el dinero. No sabe cómo batallamos con una hermanita, ayudándole en poder recuperar el dinero que estaba en la cuenta de su esposo, porque su esposo nunca la puso en la cuenta. Yo no comprendo eso. Somos una pareja. Somos una sola carne. El amor por nosotros. Y ella debe saber todo lo que yo gano, todo lo que lo gasto, es mi dinero, es nuestro dinero. Todo es nuestro. O sea, si yo recibo bendición, es nuestra bendición. Si yo recibo herencia, es nuestra herencia. Mi bendición es bendición de mi esposa. Pero ellos tenían un oficio donde trabajaban juntos, porque ese era el trabajo. Estaban en la misma página, tenían los mismos valores, tenían los mismos principios. Y se dedicaban a hacer tiendas. Las tiendas eran como unas, eran como unas, podemos, para que me comprenda, si usted puede ver unas casas que parecen como tipo circo, grandes. No eran cualquier cosita, era algo, se dice a base de mis estudios, que cada tienda en comparación a hoy, si se vendiera, costaba hasta medio millón de dólares. Por eso trabajaban juntos, era un negocio que traía mucha ganancia, pero requería mucho trabajo. Yo comprendo que la persona a quien más uno puede confiar en un negocio son sus familias, es su familia. Por eso muchos ministerios ven a los pastores empleando a sus hijos. No es que quieren ellos darles palancas, es que les confían en ellos. He estado yo en conferencias de jóvenes y nos apartan a los hijos de pastores. Y le digo, le pregunto a los hijos de pastores, ¿quién de ustedes sabe tocar instrumentos? Todos levantan la mano, todos. ¿Quiénes de ustedes están envueltos en un ministerio? Todos levantan la mano. Porque han recibido oportunidades y privilegios. Lo que les estoy tratando de decir con todo esto es que unidos juntos, aún en un negocio, podemos trabajar juntos, porque tenemos la misma meta y confianza. En Proverbios 31, les llevé allá, vaya allá, mire, quiero que vea. Esta mujer, en Proverbios 31, mire lo que dice el 11. El corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado. Él no duda de su esposa. Nota el 12, le da ella bien, ¿y qué? Y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Nota el 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, raciones a sus criadas. Considera la heredad y ¿qué hace? La compra. O sea que esta mujer es sabia y tiene responsabilidades. Y planta viña de fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus ocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano a los menesterosos. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Ella no, pero su marido sí. Cuando se sienta a los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras. Mire, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada. Y su marido dice ahí que también la alaba. Su marido reconoce su trabajo. Su marido la exalta. Sus hijos le dicen mamá, tú eres bienaventurada. Tú eres la mejor madre en el mundo. Estoy hablando a aquellos que tienen la habilidad y la posibilidad de amar a su esposa. De sustentarla a ella y no presionarla. Yo no quiero que malentienda. No estoy diciendo que es pecado que una mujer tenga que trabajar. Ruth era una mujer que trabajó por su necesidad. Pero si no es por necesidad, sino por lujo, ahí es donde tenemos un problema. Si no tiene hijos, es otra cosa también. Si me estoy explicando, estoy aplicando más bien a aquellos que tienen hijos pequeños. Que tienen hijos que necesitan su atención. Porque no hay mejor persona que cuide de ellos que usted misma. Me dicen algunas, pero pastor, yo puedo, sí, con tal de que recuerde, su trabajo principal es su casa. Y atender a su esposa. Pero unidos. Y ellos, a pesar del trabajo, Lucas confirma que Aquila y Priscila tenían la misma profesión. Trabajaban juntos. No era una competencia. Eran juntos. Note su fe. En Hechos 18, 18, regresemos a nuestro pasaje, el capítulo donde empezamos a aprender de esta pareja. Tenían una devoción. Ahora, le voy a ser sincero. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que ellos hicieron aquí. Pero quiero nada más mostrar su devoción. Dice más Pablo, habiéndose determinado, aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Con quién dice ahí? Con él, Priscila y Aquila. Entonces, ellos dejan su hogar y acompañan a Pablo. Note, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenían hecho voto. Nada más quiero señalar la devoción que tenían, aún estaban judaizando. El voto que vemos es un voto en la Biblia, donde ellos dejan su cabello crecer. Después de terminar el voto se rapa en la cabeza. Y tienen que llevar ese cabello, ese pelo a un sacerdote y quemarlo en un sacrificio. O más bien, que se consuma en donde se hace el sacrificio en el altar. Entonces, ellos están haciendo una práctica que los cristianos no deben hacer. Pero estoy señalando que ellos decidieron seguir a Pablo y aún decidieron seguir consagrándose. Quiero que vayan a Romanos 16.3. Aquí vemos que ellos colaboraron en la obra de Dios. Siguieron a Cristo. La verdad es que no sabemos cuándo ellos recibieron al Señor. No sabemos si fue con Pablo o ya eran creyentes. Yo creo que ellos ya eran creyentes. Y cuando se reunieron con Pablo, simplemente se unieron a los esfuerzos de Pablo. Romanos 16.3. Estamos ahí. Saludad a Priscila y a Aquila. ¿Qué dice ahí mis qué? Colaboradores. Pero mire, en Cristo Jesús. Aunque ellos no detenían un oficio, trabajaban en la iglesia. Su oficio nunca les fue un tropiezo para que ellos buscaran y sirvieran a Dios. Ahora, el trabajar en tiempo completo en la obra de Dios es una bendición, es un privilegio. Pero la verdad es que aunque no tuviéramos un llamado o un trabajo de tiempo completo, deberíamos entregarnos al servicio de Dios. Un matrimonio debe intentar estar juntos, sirviendo juntos, divirtiéndose juntos, trabajando juntos, siempre juntos. Algunos hermanos que los veo, que siempre, que los veo siempre están juntos. Es una tremenda bendición. Eso es bueno. Hay otros, por otro lado, que no quieren que le acompañe su conyo. Siempre tan solos. ¿Dónde estás? Ah, ya la dejé. Pero otros que vienen, pastor, ¿puedo traer a mi esposa? Ah, no, hermano, eso es para puros hombres. Me va a esperar en el carro, pues, ella. Algunos que son inseparables completamente. Así como Priscila y Aquila. Inseparables. Siempre juntos. Le pregunté una vez a un muchacho, porque me, alguien se había ganado un premio de ir a Hawaii. Le dije, oye, si tú pudieras llevar a cualquier persona, su respuesta fue, a mi esposa no. Pero, ¿por qué me contestas eso? Porque a mi esposa no. Entonces, ¿a quién? ¿A un amigo? ¿A tu esposa no? A mi esposa no. Entonces, empecé a hacer una encuesta, a hacerle esta pregunta a todos. Oye, ¿estás casado? Sí. Si tú ganaras un premio a ir a Hawaii, ¿a quién llevarías? Y la respuesta era muy similar. No sé. Pero una cosa sé, que a mi esposo no. Esa era la respuesta. Qué triste es eso. Qué triste que así es en el mundo. Pero nada que en el cristianismo así no es, ¿verdad que no? Le preguntan a usted. ¿A quién llevarías? Hermano Josué, ¿a quién llevarías, hermano? Nada. Qué bendición. Y hermano, ¿a usted quién llevaría? ¿Sí? Desde ahí no voy a preguntarle a nadie más. No quiero que nadie quede mal. Hermano, ¿a quién llevarías tú? Nada. Qué bendición. Falta que me llegue a mi esposa. No, pastor. Mire bien, mi querido hermano. Esa es una buena pregunta que hacer. Eso habla mucho de lo que usted siente de su cónyuge. Dios no va a usarlo usted como una gran pareja, si no hay unidad en su hogar. Vimos su unidad. Segundo lugar, vaya a 1 Corintios 16, 9. Vemos su fidelidad. Su fidelidad. No solamente se mantuvieron unidos, sino que fueron fieles. Fieles a Dios, pero fueron fieles al ministerio y a la casa de Dios. ¿Estamos ahí? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está. ¿Dónde está esa iglesia? Está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Si usted ve esa tabla de tiempo, encontramos a Priscila y Aquila en Corinto. Se unen al ministerio de Pablo. Entonces asisten a la iglesia que se encuentra ahí. Después, ellos se van a Éfeso. Y Pablo les habla de ahí. La Biblia menciona eso en Hechos 18, 18. De ahí, más tarde, regresan a Roma. Mire, Romanos 16, 3. Esto indica que regresaron después de aquel edicto de ser expulsados. Porque cuando Pablo le escribe a los romanos, él dice lo siguiente. En Romanos 16, 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. De nuevo, ellos regresan a Éfeso. Y en la última epístola, en 2 Timoteo 4, 19, es donde él les manda sus últimos saludos. La última mención de ellos. O sea que no importaba a dónde Dios los llevaba, siempre se encontraban siendo parte de una iglesia. ¿Sí vio ahí? Estaban en Corinto. Después estaban en la iglesia en Éfeso. Después fueron a Roma. Y después regresaron a Éfeso. Pero siempre los encontramos en la iglesia. Lo importante es ser una familia fiel a la casa de Dios. Fue fiel a su líder. Romanos 16, 3. Regrese allá, por favor. Pablo nunca se autodenominó un pastor. Pero él hizo la obra de un pastor. Él hizo obra de un obispo mientras establecía una iglesia y dejaba a otros líderes. Entonces, cuando yo menciono a Pablo, su aplicación es su servidor, su líder espiritual. En Romanos 16, 3 dice, Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, Notel 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila expusieron su vida por Pablo. ¿Qué significa eso? ¿Dónde menciona la Biblia eso? Ninguna parte en la iglesia nos enseña qué fue lo que sucedió. Pero aparentemente ellos se arriesgaron por Pablo. Ellos quizás iban a ser ejecutados o fueron perseguidos por estar con Pablo o a causa de Pablo. Pero ellos se mantuvieron fiel. En 2 Timoteo 2, si usted vaya a 1 Tronicencia 5, yo le voy a leer 2 Timoteo 2. Pero la verdad es que cada creyente debe ser leal a su Señor y al líder que Dios ha puesto sobre su vida. Nadie está sin autoridad. Escuche esto. Nadie en este mundo, cada creyente debe estar siempre bajo autoridad. Los hijos tienen autoridad que son sus padres y son los hermanos que le guían en la iglesia a los maestros. Y cada cristiano está bajo autoridad, tiene la autoridad de la palabra de Dios y la autoridad de un pastor. Y ni un pastor está sin autoridad. El pastor está bajo la autoridad de las escrituras y la autoridad de la jefatura, la cabeza de Cristo. Y usted puede saber si su pastor está siguiendo lo que Dios dice al leer la Biblia. Porque hay instrucciones específicas para un pastor. En 2 Timoteo 2, yo se lo voy a leer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, hombres leales, hombres que cumplan con lo que se les pide. Gente que sea fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios y fiel a su líder. No te pena de Tesalonicense 5.2. Estamos ahí. O rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Esa palabra presidir son los que nos guían, que están por encima y os amonestan. O sea, los pastores. Se habla mucho de que el pastor debe amar al rebaño, debe velar por el rebaño. Se dice mucho y se enseña mucho y se predica mucho de la expectativa de un pastor hacia el rebaño. Pero poco se dice lo que un rebaño o que los miembros deben hacer hacia su pastor. Aquí dice que los tengas en mucha estima. Me sorprende escuchar a alguien decir, yo no estimo a mi pastor. Eso es horrible. Eso es increíble. Si alguien en verdad no tiene una estima hacia aquel que le está guiando en el Señor, yo le pediría con todo el amor de mi corazón, búsquese a alguien que estima. Alguien que usted va a reconocer como autoridad espiritual. Alguien que le va a dar un ejemplo de hombre proveedor, sustentador, que ama a su esposa y que ama a su familia. Un hombre que busca la palabra de Dios. Un hombre que estudia la Biblia, que lee la Biblia, que camina, que le da un buen ejemplo. Eso es lo principal en todo de un pastor. Ser ejemplo. Ejemplo de la grey. Pero usted debe estimar a su líder y debe amarlo, note, por causa de su obra. La obra que hace el pastor para el Señor es invaluable en muchos casos. Que ha restaurado matrimonios, ha salvado vidas. El ministerio de un hombre que Dios ha llamado a una ciudad, ha sido usado para que usted conozca la verdad, salga de su error y hasta sea salvo. Reconozcamos el valor del trabajo de los pastores que Dios ha usado en nuestras vidas. Ven a Timoteo 5, 17, habla de nuevo acerca de estos, en este pasaje le llama ancianos, estos siervos de Dios, que sean tenidos de doble honor. Dice, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de qué? De doble honor. Escucha, aprenda a respetar al siervo de Dios. Aprenda a tenerle una admiración, una estima, un amor hacia él por la obra que hace, por la posición que tiene. Usted y yo podemos llegar a tener una amistad, pero esa amistad no es de faltar respeto, no es de sobrenombres, no es de apodos, no es de empezar a tratarnos con palabras bajas. Tiene que haber un respeto. Y yo quiero que usted reconozca y sepa que yo soy su amigo en todo el sentido de la palabra, yo le amo, somos colaboradores. Pero yo le pido a usted, que usted ame a su servidor, ore por su pastor, ore que el Señor nos bendiga, nos ayude, que el Señor nos mantenga siempre firme hacia adelante. Oh, no sabe ahora que he sido pastor por años, yo admiro a aquellos pastores que tienen 20, 30 años, 40 años en ministerio. Yo digo todo lo que han batallado porque Satanás, oh, Satanás, él quiere destrozar al líder. Si él destruye al pastor, las ovejas son esparcidas. Y cuántos pastores el día de hoy, tristemente han dado mal ejemplo, muchos han caído en inmoralidad. Yo miro a estos que por 30 años han sido fieles, quizás son hombres muy sencillos, quizás no son tan profundos ni intelectuales. Y muchos los han hecho sentir mal a su pastor porque dicen, no sabe, no me enseña, no estudia. Gente malagradecida en todo el sentido de las palabras. Si es aquel hombre que está tratando de hacer lo mejor, ame a su pastor, dele gracias a Dios por las enseñanzas. Nunca compare a su pastor con otro. El otro pastor que escuché, mire, eso nunca es saludable ni para usted, ni para su pastor, para nadie. Usted concéntrese, enfóquese en ser fiel, en sujetarse a lo que su pastor le enseña y le dice, cometemos errores, muchos, fallamos, claro. ¿Tenemos las respuestas? No, no siempre vamos a tener respuestas. Pero tenemos a un Dios que nos puede ayudar aún a trabajar juntos, hacer algo grande para Dios. Fiel a su líder, pero también fue fiel a pesar de las pruebas. En Romano 16 ya leímos, expusieron su vida por el ministerio y aún siguieron adelante. Vimos su unidad, su fidelidad y por último su ministerio. 1 Corintios 16, 9. Y aquí es donde quiero animar entonces, mis queridos hermanos, a ustedes han sido unidos en su matrimonio, han sido fieles a Dios. Ahora quiero animarles a que ustedes ministren juntos, sirvan juntos. Vemos que ellos ministraban a otros. En 1 Corintios 16, 19 dice, La iglesia de Asia, os saluda a Aquila y Priscila con la iglesia que está. ¿En dónde está su casa? Perdón, la iglesia. ¿Por qué era su casa? En aquel tiempo la gente abría sus puertas, tenían casas grandes, donde podían reunirse muchos, cienes de personas en una casa. Esa era por una parcela, un terreno enorme. En Hechos 18, 24, quiero que vean cómo ellos enseñaban a otros. Ellos ministraban a otros. Dice, Hechos 18, 24, estamos ahí. Llegó entonces a Efes un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este Apolos era un tremendo predicador. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu y fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, ¿qué cosa? El camino de Dios. Llegó un tremendo predicador. Usaba palabras tremendas. Un tremendo orador, una vocesona, me imagino yo. Y él sabía hasta mover sus manos, elocuente. Pero no tenía toda la instrucción correcta. Y este matrimonio fueron prudentes porque lo tomaron aparte. No lo avergonzaron. Y después le enseñaron la palabra de Dios. Note que dice que fue el esposo y la esposa. Tremendo instrumento de enseñar a otros. En Hechos 18, mire el versículo 27. Y queriendo él pasar acá y hablando de Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, ¿qué dice ahí? Fue de gran provecho. Fue de gran ayuda. Pero todo fue porque hubo una pareja que les quiso ayudar. Qué triste, en verdad, que esta pareja es olvidada, ¿no? Fue de gran bendición a Pablo. Una pareja clave en el ministerio de Pablo. Y una pareja clave en el ministerio de Apolos. Todos escuchaban de Apolos. En Corinto decían, yo soy de Apolos, yo soy de Apolos. Porque admiraban su predicación. Y obviamente admiraban a Pablo. Pero esta pareja quedó olvidada. Pero fueron humildes para enseñar a otros. Usted ve a un pastor, a un predicador. Cada predicador que Dios usa, tuvo maestros que le enseñaron. Tuvo personas que le instruyeron. Y es posible esto, que usted y yo nunca lleguemos a tener una plataforma. Predicar detrás de una tarima. Pero usted puede enseñar a alguien en su iglesia. A un jovencito que el día de mañana se va a convertir en un pastor. A una señorita que un día de mañana se va a casar con un siervo de Dios y va a ser esposa de un misionero. Usted no sabe. En verdad usted no sabe. Ni se puede imaginar qué va a suceder con ese joven. Esa señorita, esa mujer, ese hombre a quien usted instruye. El ministerio de ellos era enseñar a otros. Pero también fue colaborar con Pablo. Veamos Romanos 16.3. La palabra colaborar significa trabajar dos o más personas conjuntamente. Le vuelvo a decir, Pablo es el conocido y esta pareja es olvidado. En este día no los queremos olvidar, queremos tomarlos como un gran ejemplo, elogiarlos y decir, dale gracias a Dios por este ejemplo. Dice Romano 16.3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Los pastores colaboramos para su gozo, según 2 Corintios 1.24, se lo voy a leer, dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. O sea, el pastor no está para enseñorearse de usted. Yo no soy el jefe de su vida. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Mi trabajo es instruirle, enseñarle lo que dice la Biblia. Usted puede tomarlo, aplicarlo o no. Por otro lado, cuando se une al ministerio, el pastor es el que dirige la iglesia, el que organiza los ministerios, el que establece reglamentos, el que establece guías para cada ministerio. Usted lo puede hacer si quiere, si no, no. Está en usted. Nadie le obliga. Nadie le obliga a usted a hacer lo que se le pide. En 1 Pedro 5.2, quiero que vea, porque la gente dice, no me gusta que me digan qué hacer. Porque en la iglesia me quieren controlar. No se trata, no quiero controlarlo. Hermano, no puedo ni controlarme en mí mismo siempre. No puedo ni controlar mi propia casa. Yo no estoy ahora para controlar a nadie, pero estoy aquí para guiarle con la Biblia y decirle, eso es lo que Dios quiere que usted haga. Pero si usted se quiere unir al ministerio, bueno, eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que cumplir. Eso es lo que se espera de usted. Y si usted no lo quiere hacer, usted está libre de no hacerlo y no unirse, no hacer nada. Está bien. Dios le bendiga. En 1 Pedro 5.2, estamos ahí. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No, ¿por qué dice ahí? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia de su honesta, sino con ánimo pronto. Note lo que dice el 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué cosa? Ejemplos de la grey. Note, una vez más, el patrón principal del pastor es ser ejemplo. Por ejemplo, si yo le pido que usted vaya a evangelizar, ¿a quién tiene que ver? Evangelizando. Si yo le voy a enseñar a tener un devocional diario, ¿quién debe mostrarle un devocional diario? Si yo le voy a enseñar a dar, ¿quién debe dar? Si voy a pedirle que sea fiel a Dios, y aunque yo no esté aquí predicando en otro lugar, aquí está mi familia siendo fiel. Ejemplo. ¿Sí me explico? Mi trabajo es ser ejemplo. No enseñorearme de ustedes, no de controlarlos, no de manipularlos. Tengo que hacerlo, según la Biblia, con voluntad, con ánimo pronto. No por ganancia de su honesta, sino lo debo hacer con alegría y con gozo. Y lo hacemos, le mencionaba a nuestro grupo de servidores, que en verdad yo me siento muy contento con esta iglesia. Aquí con nosotros, mi iglesia, esta es mi iglesia. Este lugar es el lugar donde yo vivo, sueño, vengo a orar. Y ustedes son los que me han ayudado, hemos trabajado juntos. Yo estoy muy contento en esta iglesia. He ido a muchas iglesias y regreso diciendo, qué bueno que tengo esa tremenda iglesia en Santa Ana. Gracias a Dios por esos hermanos. Tenemos un banquete de parejas, yo nadie he escuchado quejarse de cuánto cuesta, porque todos colaboramos de voluntad. Levantamos ofrendas, generosos, qué bendición. Y otros pastores se quejan. Mire, yo nunca me quejo de mi iglesia, jamás. Yo digo, tengo una tremenda iglesia. Vienen pastores, el pastor Samuel estuvo aquí y él me dijo, tienes una gran iglesia. Papá estaba aquí, mi pastor, en ese mismo mes, y él me dijo, estaba muy contento. Ustedes mismos me dijeron, se miraba contento, andaba así como contento. Dije, pues ya te gané, papá. O sea, yo no estoy molesto ni enojado. Este mensaje no es así. Yo estaría satisfecho así como estamos. Pero Dios no quiere que estemos satisfechos. Dios quiere que hagamos más. Y para hacer más, se requiere más personas. ¿Qué me estoy explicando? Tenemos que estirarnos, mi hermano. Hay algunos hermanos aquí que les he cargado mucho. Ellos están cargados de mucho trabajo. Mucho trabajo. Aquí veo aquí mis hermanitos limpiando. Cada, los sábados en la noche, entre semana, esta noche van a quedarse a limpiar. Unos se van a quedar a contar, a arreglar aquí, a acomodar. Otros van a meterse ahí atrás, a arreglar el media para subir todos los mensajes. Y usted, ¿y dónde está el mensaje? Y no sabe todo lo que se conlleva. Sí, hay mucho trabajo. Hay muchos trabajadores. Bueno, ¿no se siente mal venir e irse haciendo más? No se siente mal. Hebreos 10, 17. Estamos ahí. ¿Obedecer a quién? Dice ahí. ¿O no? ¿No están ahí? ¿A dónde los mandé? Oh, estoy equivocado. Hebreos 13. 13, 17. Qué bueno que me lo sé de memoria. ¿Obedecer a quién? Dice ahí. A vuestros pastores. Miren, y sujetados a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Bueno, voy a ser sincero. Nosotros velábamos por ustedes, orábamos por ustedes. No quiero gloriarme de ninguna manera, pero les amamos como quienes han de dar cuenta. Note, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque eso no es provechoso. Yo he escuchado a muchos de quejan. No, aquí los hermanos no apoyan. No, ya. Me dijo una persona una vez que estaba allá buscando irse a otra iglesia. Le dije, ¿pero por qué? No, pues es que aquí estoy limitado. Le estoy siendo muy sincero, hermanos. Yo amo a esta iglesia. Les amo a ustedes. No se imaginan. Y me han pedido que vaya a ser pastor de otro lugar. Pero Dios no me llamó a otro lugar. Si Dios me lleva, me va a llevar a su tiempo como Él quiere. Pero yo nunca dejaría una iglesia moribunda que no está haciendo nada. Para ver si haga algo más allá. Voy a echar a perder aquella iglesia también. Yo quiero que Dios nos dé triunfo aquí. En muchos, en muchos mundos, en el mundo aún de la iglesia hay, hay mucha política. Y usan iglesias, empiezan sus iglesias como un, como un escalón para irse a algo más grande. Eso es algo muy real. Y eso nunca ha sido mi anhelo y deseo porque Dios nos llama a una ciudad. Dice, como te dejé en Creta. Ahí te dejé. Creta es tu ciudad. Creta te necesita, Tito. A Timoteo le dijo, te dejé en Éfeso. Quédate en Éfeso. Pero Pablo, me quiero ir. Quédate en Éfeso. Pero quiero animarle, hermano, que usted vaya más allá, obedezca a su pastor, sujétese, hágalo, y eso va a causar la alegría a su pastor. Yo no quiero unir a quejarme. Y quiero que usted y yo nos veamos de esta manera. Mire, Filemón, Filemón 1.24. Una vez yo le pregunté a mi papá, papá, ¿yo trabajo para ti o trabajo contigo? Quería ver su respuesta. Quería ver cuál era su perspectiva. Y él ni pensó por un momento y dijo, tú y yo trabajamos juntos. Porque veo en la Biblia en Filemón, Pablo cuando miraba a ellos, note que le llamó un colaborador. Y aquí dice, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Hermano, somos colaboradores. Trabajamos juntos con un fin. Y ese fin es la gloria de Dios, alcanzar al mundo para ser discípulos que aman a Dios, que crecemos juntos y servimos a otros. Y cuanto la iglesia crece, la fe de nuestra iglesia se va conociendo en todo el mundo. Yo siempre voy a acordarme que es por el trabajo que usted y yo hicimos juntos. No es el trabajo de un hombre, el trabajo de la iglesia colectivamente. Y usted dice, pero pastor, yo solamente hago esto, solamente limpio todo lo que hagamos como iglesia, todos compartimos las bendiciones. No importa qué tan sencillo sea el trabajo, qué tan doméstico, qué tan infantil. Si es nada más, dice, yo solamente limpio. Mi hermano, hermana, está limpiando la casa de Dios. Pero es que yo solamente a veces pongo esos letreros. Es la casa de Dios. Yo solamente recibo a la gente, eso es grandioso. Usted puede decir como el salmista, yo prefiero estar a la puerta de la casa de Dios un día que mil años fuera de ellas. Ser ujier es una tremenda bendición. Servir, ministrar a niños, a muchachos, a enseñarles, a cuidar de ellos, es una gran bendición. El poner sillas, levantarlas. El disipular a otro, estudiar. Mi hermano, eso es grandioso. Pero sí, nosotros debemos reconocer, somos colaboradores. Trabajamos juntos con un fin. El fin de cumplir la gran comisión. Pero se requiere parejas entregadas al Señor. Gracias, mis jóvenes, solteros, hermanos que ayudan. Este reto fue para las parejas. La pareja a que usted se una, juntos, unánimes a servir al Señor. En este momento tenemos algunos ministerios nuevos que estamos emprendiendo. Necesitamos más sujieres. Necesitamos más personas involucradas. Hay nuevas clases que vamos a empezar. Necesitamos más maestros. Ahorita los que están disipulando, están disipulando a tres, cuatro, cinco, seis a la vez. Porque no hay otro quien enseñe. ¿Sí me estoy explicando? Hay mucho que hacer. Yo creo esto, mire. Yo creo esto. Dios no nos va a dar más de lo que usted y yo, o que esta iglesia pueda ministrar. Si de repente entraran cien personas nuevas a nuestra iglesia, no estaríamos preparados para ellos. ¿Me explico? Por lo tanto, creo que Dios no nos va a dar. Pero si estamos preparados y orando, Dios nos puede dar mucho más que eso. Cuanto más personas se envuelvan, más podemos dar a misiones, más podemos alcanzar nuestra ciudad. Un día más iglesias pueden empezar. Más y más para el Señor. Pero todo empieza con una pareja entregada al Señor. Una familia entregada al Señor. Padre, doy gracias por este gran ejemplo de esta pareja. Señor, yo anhelo ser ejemplo para mis hijas, para mi iglesia. Que junto con mi esposa podamos servirte y gastarnos para ti, Señor. Que podamos desgastarnos nuestro cuerpo y nuestras vidas en tu servicio. Que nos podamos dedicar a tu obra. Es mi anhelo, Señor. Sabes, eres mi testigo. Yo te exalto a ti, te glorifico por lo que has hecho. Sin ti, Señor, obviamente no tendría la salvación y tampoco me darías la oportunidad, el privilegio de servirte. Yo te pido, Padre, que me ayudes a cumplir mi ministerio, terminar mi carrera. Que tú seas glorificado en mi vida, en la vida de mi esposa y en la vida de mis familias, mis hijas. Y, Padre, te pido por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por esos hermanos que han sido fieles. Y, Señor, por estas parejas que nos han ayudado. Que han sido constantes, consistentes en sus oraciones. Gracias por esos hermanos que me han ayudado. Me han ayudado en cosas que he tenido que corregir. Me han traído, Señor, consejos, Señor, que yo grandemente necesitaba. Yo sé que ellos me aman y me quieren. Señor, pido que tú les bendiga y les fortalezcas. Y, Señor, como mencioné, podemos estar cómodos, estamos bien. Pero queremos hacer más para ti. Y para hacer más, necesitamos envolvernos más, hacer más. Gracias, Padre. Yo sé que vas a obrar en los corazones. Vas a trabajar en la vida de estas parejas para hacer más para ti. En el pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.